Quisiera Doña de todo, de mi tiempo y de mi espacio Quisiera ser ese hombre que comparte tus tristezas Curarte las heridas con mi amor y no promesas Quisiera que tu supieras que siempre cuentas conmigo Pero matas mi ilusión al decirme buen amigo Quisiera ser el poeta que te escribe lindos versos Dedicarte mil poemas llenos de mil sentimientos Quisiera poder ver tu cara sin algún temor Enfocar esa linda mirada que me inspira amor Quisiera poder tocar tu piel y tu cabello Sentirme acompañado y recordar que eres un sueño Quisiera ser el hombre que recé por ti ni el día Contemplando tu belleza que me produce alegría Quisiera que todo fuera eternidad en el planeta Vivir todos los recuerdos que se van en línea recta Quisiera que todo fuera con aroma a primavera Que el mundo no girara y que la iglesia detuviera Quisiera cambiar el mundo como a ti te guste más Que las cosas sean más bellas y nunca mirar atrás Quisiera que nuestra vida fuese en un lindo jardín Dientes rosas y claveles declarar mi amor por ti Quisiera que comprendieras que por ti lo haría todo Secuestrar alguna estrella o convertirlo en oro Quisiera estar aquí y dejar de ser una aparición Conocer el amor verdadero y puro Si, verdadero y puro Quisiera volver atrás todo lo malo arreglar Para volver a soñar con un mejor futuro Si, con un mejor futuro Quisiera poder llevarte de la mano todo el tiempo Acompañarte en los senderos en los que te empuje el viento Quisiera vencer tormentas sabiendo que tú me quieres Gritarle a los cuatro vientos que perfectas lo que eres Quisiera que por las noches no tuviera que soñarte Porque mi única ilusión es algún día poder besarte Quisiera que algún día escuches esta canción Te des cuenta que te quiero y tuyo es mi corazón Quisiera que me apoyaras cuando necesite ayuda Tenerte siempre a mi lado cuando todo sea penumbra Quisiera que compartieras mis deseos e ilusiones Tienes cosas en común y no puras complicaciones Quisiera ser la frazada que te abriga en el invierno Brate el calor de mi alma que quema como un incendio Quisiera acompañarte cuando te sientas tan sola Solo te quiero a ti, no puedo querer a otra Quisiera verte contenta disfrutando de la vida Levantarte en los tropezos para que conmigo sigas Quisiera sentir tus labios y juntarlos con los míos Que toques mi corazón y que sintieras mis latidos Quisiera deslizarme por las curvas de tu cuerpo Recorriendo tus rincones a ver lo que llevas dentro Quisiera poder volar como las aves en el cielo Aunque tu amor es una jaula que me tiene preso Quisiera viajar muy lejos para poderte olvidar Buscar otros lugares que estén lejos de mi hogar Quisiera escapar del mundo del que estoy acostumbrado Vivir más cosas nuevas pero siempre tú a mi lado Quisiera que las mañanas lo primero fueras tú Embregarme de caricias viendo el brillo de tu luz Quisiera ser como el mago que te cumple los deseos Date todo lo que quieres pero yo sé que no puedo Quisiera estar aquí, dejar de ser una aparición Conocer el amor, verdadero y puro Si, verdadero y puro Quisiera volver atrás todo lo malo arreglar Para volver a soñar con un mejor futuro Si, con un mejor futuro Chau, chau, chau Gracias por ver el video.